...el 4 a 2 final, victoria del conjunto Granate. Y esto fue empate de gimnasia sin el pulga en el estreno contra Platense, el equipo de Madelon que abría las cuentas con este gol de Brian Mancilla. A los 31 minutos, el 1 a 0, así lo festejaba. Mi vida te amo. Un ex, porque Racing lo cedió en su momento a préstamo a... Mi vida te amo, dijo ese señor. Es el mensaje que daba después de que... A los 37, Matías Ticera. La combinación con Salazar para no poner la ventaja 2 a 0, pero atención. Es un tipo recibe. Me transigue en los comentarios de mi compañero Pérez García. Convertida el descuento. A los 73. Fue lo que le hiciste a Cristian, ¿no? Total. Frata va a poner... Gracias.